El Supremo acuerda por unanimidad respaldar la decisión de la Junta Electoral Central que retiró el escaño a Quim Torra. Rechaza el argumento de Fiscalía y la petición del presidente catalán por lo que de seguir siendo diputado se cometería desobediencia. La sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Supremo ha acordado de forma unánime rechazar la pretensión de la defensa del presidente de la Generalitat, Quim Torra, que pedía que la resolución de la Junta Electoral de retirar al mandatario catalán su credencial de diputado en el Parlamento quedara en suspenso. Esto ha suscitado un intenso debate entre los cinco magistrados que han estudiado el asunto, pero finalmente no han aceptado la pretensión de Torra, que pidió suspender la decisión de la Junta Electoral por considerar que este órgano de carácter administrativo carece de competencia para inhabilitarle. Sin embargo, este viernes la Fiscalía del Supremo sí acogía el argumento de la defensa al entender que, en orden a la prudente y equilibrada preservación de los intereses en conflicto, la petición de Torra debía aceptarse hasta que el Tribunal Supremo resolviera si la decisión de la Junta Electoral es conforme o no a derecho.